Hola que tal, espero estar muy bien aquí de nuevo vamos a a estar realizando este video pues para la creación de la interfaz del proyecto anterior en el cual hemos estado trabajando vamos a abrir lo que es el proyecto aquí pues el que tenemos de tienda angular en el cual pues habíamos estado trabajando lo que era pues la parte del servidor la parte de la base de datos la parte de la conexión y en el video anterior pues se realizó toda la parte del controlador en el cual pues se muestran todas las acciones de los métodos que tenemos en el CRUD entonces en este video vamos a realizar toda la parte, bueno una parte de de la interfaz en el cual vamos a hacer pues lo de la lista general para que nos vaya mostrando ya los datos que tenemos dentro de la base de datos son los cuales hemos estado trabajando en los videos anteriores entonces para esto pues vamos a ocupar lo que es angular y pues posteriormente pues vamos a ir trabajando ya con con ciertos archivos pues para llegar a la culminación de esto bien pues para esto vamos a a instalar lo que es angular entonces vamos a abrir el navegador y podemos aquí poner lo que dice angular y pues vamos a darle donde dice install de angular click vale aquí pues ya nos da toda la documentación que podemos ocupar pero pues nos vamos a ir a la parte de aquí y donde dice instalar angular click pues aquí ya nos da la opción y si vemos pues seguimos trabajando con lo que es npm entonces antes de esto pues vamos a abrir nuestras terminales vamos a abrir nuestra terminal primero pues nos vamos a cd servidor que en este caso se llama esta carpeta lo que hemos estado trabajando vamos a limpiar pantalla y pues vamos a poner lo que es npm run build para que empiece a a compilar esta parte bien ya que tenemos esta terminal iniciada pues vamos a abrir otra nueva terminal vamos a igual me equivoqué la carpeta aquí es el servidor vamos a limpiar pantalla aquí y vamos a ejecutar el servicio de adepo bien pues aquí ya podemos ver lo que es este bueno vamos a hacer la prueba pues vamos a abrir la pantalla aquí localhost dos puntos tres mil y pues vemos que está funcionando el servidor vamos a entrar a la ruta que habíamos predefinido anteriormente y ahí están los datos que habíamos agregado anteriormente ¿sale? en este caso tenemos dos bueno ya que probamos esta parte pues ahora vamos a abrir otra terminal ¿sale? podemos abrir la terminal pues para ejecutar aquí igual nuestro servicio de MySQL bien esto pues ya habíamos dicho que para ejecutarlo desde aquí pues tenían que crear sus variables de entorno igual si no lo han hecho pueden checar el el video donde instalamos lo que es el gestor de base de datos de MariaDB ¿no? donde ahí explico la la parte de variables de entorno entonces aquí podemos entrar aquí MySQL root guión p nos pide la contraseña de nuestro gestor y estamos dentro bien aquí pues igual vamos a checar nuestro archivo de data dice que se llama tienda angular entonces podemos ponerle aquí use tienda angular vamos a ponerle show databases digo show tables y en este caso pues tenemos la única tabla que hemos trabajado ¿no? entonces aquí bueno aquí hacemos un poquito más grande la letra para que la visualicen un poco mejor y pues podemos mostrarle a este disco son producto ¿no? nos tiene que mostrar los los dos productos que que se mostraron en el navegador ¿sale? entonces bien aquí ya vemos que está funcionando nuestro servicio bien vamos a abrir otra otra nueva terminal y aquí pues ya en este caso como vamos a instalar lo que es angular ya no nos vamos a meter con las otras carpetas entonces podemos minimizar estas partes de aquí vamos a minimizar src carpeta de servidor y pues ahí tenemos nuestras carpetas bien pues ya en este caso este vamos a a instalar lo que es angular y pues bien aquí ya no vamos a meternos a la carpeta de servidor ya lo vamos a dejar a un lado y vamos a a irnos acá entonces aquí nos da esta liga vamos a copiarla con ese comando lo pegamos aquí y vamos a empezar a a instalar lo que es angular la ley angular pues es un framework en el cual pues es específico de o fue creado por google y pues ya en este caso pues nos va a servir para crear lo que es el frontend de nuestra aplicación entonces esperamos a que se instale y ahora continuamos bien terminó con la instalación aquí vemos que ya instaló todos los paquetes los paquetes necesarios para angular entonces pues ya lo instalamos y como decimos lo instalamos fuera de la carpeta de servicios bien ya que se instaló angular pues en este caso para los usuarios de windows pues aquí nos da una opción dice que hay que ejecutar este comando en una consola de power shell entonces en este caso pues ya lo he ejecutado anteriormente pero igual pues si llega a salir un error cuando vaya a ejecutar lo que es el servicio de para crear una nueva aplicación con angular pues debemos ejecutar este de aquí entonces en este caso pues igual aquí nos da una pequeña explicación de como iniciar una aplicación entonces por ejemplo aquí dice pues para nosotros crear una nueva aplicación pues sería ng new y el nombre de la aplicación podemos ir ejecutando esa parte después ya dice que entremos a esa ruta y podemos inicializar el servicio con ng serve y ya podemos visualizar el pues así como se ve aquí en pantalla si vemos aquí nos da el puerto 4200 200 que es el que nos da por default para angular entonces podemos hacer esa prueba sale entonces como les digo pues esto de aquí lo pueden igual ejecutar en un power shell pueden abrir power shell le dan clic derecho ejecutar como administrador veamos que si y ya en la ventana de aquí pues podemos copiar esto de acá copiamos y pegamos y ya por ejemplo ya dice que nos da ahí una pequeña advertencia nada más vemos que si y pues ya en este caso pues ahí harían esto para los usuarios de Windows y ya después dice que vamos a ejecutar ng new y el nombre de la aplicación entonces en este caso pues vamos a limpiar pantalla aquí vamos a crear nuestra nueva aplicación ng new y le vamos a poner en este caso a lo mejor app tienda vale y vamos a ponerle la opción de routing para que es esto para que se cree un módulo para el enrutamiento de nuestra aplicación entonces en este caso pues ya ponemos ng new app tienda aquí como les digo pues es el nombre que ustedes le quieran poner y esto para que nos dé un módulo o nos cree un módulo para el enrutamiento entonces damos enter y seleccionamos lo que es CSS y pues ya nada más esperamos a que termine de crear toda la aplicación todos los módulos necesarios los componentes necesarios y todos los bueno todos los paquetes necesarios para la aplicación entonces esperamos a que termine bien como les digo pues mientras se termina para instalar esto pues podemos ver aquí esta parte pues ya ejecutamos el primer comando para crear y luego ya dice que entremos a la carpeta que generamos en este caso va a ser sede app tienda que es la que creamos y ya luego para iniciar el servidor pues el servicio en gser sale entonces esperamos ahorita que termine y continuamos bien si vemos pues ya terminó aquí de instalar ya vemos acá en la parte izquierda que nos generó ya nuestro proyecto de angular app tienda vemos pues ya nos pone los archivos necesarios o módulos todo lo necesario para este proyecto y ahora pues vamos a entrar cd app tienda en este caso vamos a limpiar pantalla aquí y podemos ejecutar el siguiente comando que nos decía aquí en el en la página en gser esperamos a que se ejecute aquí pues ya vemos que sí y ya por ejemplo aquí dice que ya nada más vamos a esperar a que compile si bien pues aquí lo siguiente pues ya es checar en el navegador como aquí nos dice localhost 2.4200 vale entonces esperamos a que se compile y continuamos en el navegador aquí bien pues ya dice que se compiló satisfactoriamente y ya aquí también nos dice que hay que entrar a localhost control entonces bien pues aquí podemos localhost 2.4200 y bien pues aquí ya estamos iniciando el servicio de angular de nuestra aplicación y ya vemos que funciona nuestro servicio y vemos pues ya es de la aplicación que creamos bien podemos dejar esa terminal ahí que esté en ejecución así como las otras anteriores como la del TCC la del DEV la de nuestro gestor de base de datos que es María Debe en este caso y la de Angular entonces bien aquí pues ya vamos a ir continuando con lo que es el proyecto vamos a crear lo que son tres componentes bueno aquí vamos a hacer esta parte vamos a hacer esto más pequeño y vamos a crear algunos componentes dentro de una carpeta llamada componentes estos pues los vamos a generar pues dentro de la carpeta de app vale entonces aquí si vemos pues tenemos la toda la estructura de nuestra aplicación app tienda src y aquí está nuestra carpeta de app entonces bien pues igual vamos a abrir otra terminal vamos a entrar app tienda vamos a poner click y bien pues vamos a generar estos componentes vale vamos a poner lo que es ng g la g es de generate y la c es de componente de componentes entonces podemos escribir así podemos abreviar ng g de generate y c de componentes podemos escribir todo pero ya aquí mejor abreviamos vamos a crear una carpeta llamada componentes y vamos a crear otra navegación sale entonces ng g c espacio componentes llamada navigation le damos enter y pues ya esperamos esperamos bien aquí pues como les digo pues ya se genera en automática en la carpeta de app si vemos aquí pues ya se genera la carpeta llamada componentes y pues ya aquí pues ya están los archivos necesarios para esa carpeta bien vamos a generar el que sigue en este caso vamos a poner lo mismo ng g c componentes diagonal y en este caso le vamos a poner producto y un form sale porque porque aquí vamos a crear los formularios para enviar los datos en este caso en el componente anterior pues se va a crear la navega es para la navegación y pues para el enrutador de ángulo sale entonces en este caso pues vamos a crear el formulario bueno aquí en esta parte o en esta sección se va a crear lo que es el formulario pues para enviar los datos entonces igual le damos enter y esperamos a que a que genere lo lo necesario vale bien pues aquí ya tenemos dentro de la misma carpeta pues ya tenemos lo que es la carpeta de navigation y la carpeta de producto form sale vamos a crear el último componente igual ngg c y vamos a ponerle igual componentes diagonal y en este caso vamos a ponerle que es producto guion list sale y este pues prácticamente va a ser para que nos muestre todos los datos de los productos si veíamos pues anteriormente pues se mostraban la información ahorita hace un momento cuando aplicamos lo del localhost 2.3000 pues serían los datos pero nada más el puro texto sale entonces bien ya tenemos estos tres componentes que vamos a ocupar en este caso navigation producto form producto list entonces en este caso si ustedes tienen más tablas pues deberían de bueno aquí tendrían que crear otra carpeta pues a lo mejor no sé para cliente formulario cliente lista y ya en la parte de navegación pues ahí ya nada más es como pues como las rutas aquí vamos a ir poniendo de todo lo que vamos a ir manejando en lo demás sale entonces en la de navegación pues esa es la que vamos a tener ahí por default bueno la creamos pero para ver toda la parte de la navegación y lo que es el rotador de angular y ya el producto formulario producto lista no sé si tienen más tablas pues ya cliente formulario cliente lista y demás sale entonces crearían estos otros estos componentes estos dos por cada tabla que tengan bien pues aquí vamos a limpiar pantalla y vamos a continuar con esto entonces si bien pues en este caso ahorita hemos creado los componentes todos los demás archivos ya los tenemos por default los genera en automático entonces en este caso si ven vayan haciendo ahí notas tenemos la carpeta de componentes ahora bien dentro de la carpeta de app es igual vamos a generar lo que es una nueva carpeta y le vamos a poner modelos en esta parte de modelos igual pues es donde vamos a modelar los datos que van a ir de pues las interfaces o las clases en este caso pues nada más tenemos lo que es producto pero pues si ustedes tuvieran más tablas como lo decimos en los componentes pues igual aquí van a ir todas las tablas no todos todos sus modelos entonces bien vamos a generar igual vamos a darle clic derecho sobre esta carpeta nuevo archivo y vamos a ponerle producto .ts entonces bien ya tenemos aquí nuestro modelo nuestro archivo de TypeScript dentro de la carpeta de modelos bien pues vamos a continuar y aquí en este archivo pues va a ir todo el código de nuestra interfaz además de los modelos pues vamos a generar lo que es un servicio llamado productos y esto va a ir en una carpeta llamada servicios entonces bien lo podemos hacer aquí igual con ng g de generate y ahora ya no es c de componente ya sería la s de servicios entonces podemos hacer servicios que es nuestra carpeta y dentro de esta pues ya producto entonces le damos enter y esperamos a que se genere nuestro servicio bien pues aquí ya tenemos lo que es servicios bueno la carpeta de servicios y genero pues los servicios o estos dos archivos para nuestro producto entonces igual bien si ustedes tienen más tablas vuelvo a reiterar pues dentro de esta misma carpeta pues pueden generar ya sus servicios para sus otras tablas a lo mejor ng s servicios diagonal y cliente ng s c bueno s servicios diagonal no sé este vendedor etc bien pues ahí ya tenemos nuestros archivos si bien hemos creado estas tres de aquí y nos vamos a ir a lo que es bueno vamos a checar los componentes communication y pues bien pues aquí igual podemos checar que nuestro servicio de angular pues sigue activo vemos en la consola igual y pues ya vamos a abrir lo que es el archivo de app component .html entonces aquí donde está acá está sale entonces aquí está app component .html entonces todo esto que está aquí es lo que se muestra dentro pues de nuestro navegador aquí entonces bien como nosotros no nos vamos a guiar desde ahí vamos a borrar todo lo que tenemos aquí menos la última línea que es la del router y vamos a borrar entonces borro todo y pues vamos a poner una etiqueta de navegación en este caso vamos a poner aquí app guión navigation y ahí tenemos entonces vamos a darle control s si vemos pues aquí ya nada más dice navigation works sale entonces en este caso pues ya borramos todo el contenido que tenía esto y aquí vamos a ir generando pues igual nuestra pantalla principal si vemos aquí en el servicio pues se sigue ejecutando si hubiera algún error pues aquí lo mostraría bien pues ahora vamos a abrir una carpeta vamos a irnos a la carpeta de componentes y de navegación aquí componentes navigation y por ejemplo aquí esto es lo que aparece en nuestro navegador en navigation components esto de aquí si vemos aquí pues dice navigation works si nosotros cambiamos esto de aquí pues es lo que va a aparecer entonces bien vamos a irnos a esta parte y aquí vamos a diseñar lo que es nuestra navegación y vamos a ocupar lo que es bootstrap sale para no estar escribiendo ahí todo desde cero entonces vamos a irnos al navegador vamos a buscar lo que es bootstrap vamos a seleccionar esta de aquí vamos a irnos a la documentación y pues bien nos vamos a ir a la parte de vamos a checar aquí y por ejemplo aquí dice que este los estilos de csc de bootstrap y de javascript se van a pegar dentro del encabezado bueno el link esta etiqueta link lo vamos a poder copiar dentro del encabezado entonces bien podemos copiar esta de aquí lo voy a copiar hasta con la del hit vamos a copiar esto y pues ahora me voy a ir a la carpeta de app navigation y vamos a otra vez aquí bueno aquí selecciono copio vamos acá a nuestro proyecto app navigation y vamos a poner aquí esta parte en el index entonces aquí ya borramos esta parte que les había comentado aquí vemos lo que se muestra en el navegador y nos vamos a ir acá más abajo la parte de abajo y nos vamos a ir al index de html entonces en este caso pues como dice que se va a pegar dentro el encabezado nos vamos a ir acá lo pego y voy a quitar este hit que me lo traje vamos a darle formato ya para que lo acomode entonces bien ahí está el link que nos trajimos de bootstrap guardamos control s y pues no cambia mucho pero pues ya vamos o podemos ocupar aquí pues ya estos estilos de aquí entonces bien ya tenemos esa liga y vamos a continuar aquí con el proyecto aquí vamos a darle un click para empezar a escribir esta parte bien ahora si nos vamos hacia arriba ya que tenemos el estilo aquí de bootstrap dentro del encabezado pues nos vamos otra vez a app navigation navigation component y aquí en este caso vamos a esto de aquí vale bien pues nos vamos a seguir guiando aquí de bootstrap vamos a buscar lo que es la sección de componentes aquí en esta parte vamos a seleccionar lo que es navbar y en este apartado de navbar pues vamos a irnos a buscar lo que es la sección de nav vale entonces más o menos pues aquí nos da una pequeña visualización de lo que se puede mostrar como un menú de navegación y pues aquí ya nos da esta opción aquí entonces por ejemplo aquí podemos copiar un app lo copio y como aquí ya borré esta línea que estaba lo pegamos acá vale muy bien guardo podemos ver aquí el navegador y nos da eso que tenemos en bootstrap esto de aquí entonces bien pues aquí ya tenemos un pequeño menú y vamos a continuar entonces en este caso pues esto pues es para no estar escribiendo desacero toda esta parte entonces bien aquí pues ya lo que vamos a hacer aquí vamos a empezar a editar esta parte de aquí podemos quitar aquí nuestra primera sección del li este li sale y a lo mejor podemos quitar el último sale nos quitamos el primer li y el último entonces bien ya tenemos esa parte de aquí igual podemos guardar control s y pueden verificarlo también en el navegador pues para ver que es lo que hace entonces tenemos estas partes entonces bien pues ya aquí vamos a empezar a a seccionar lo que es pues nuestra ruta hace un poquito bien aquí aquí en esta línea 2 vamos a captar esta parte de fluid nada más vamos a dejarla como un contenedor y bien pues ya aquí ya nada más vamos a empezar a editar entonces en este caso pues este es el principal a lo mejor vamos a poner tienda aquí nos nos pide una liga entonces como va a ser la principal pues ponemos nada más el slash posteriormente pues ya aquí en este en este caso nos vamos a la primera opción nuestro primer li y aquí en este caso pues vamos a poner lo que es a lo mejor productos y vamos a poner aquí la ruta productos y en la otra pues podemos poner el de agregar productos y bien aquí pueden declarar a lo mejor varios list pues para sus demás rutas para lo que vayan a querer traer entonces en este caso pues vamos a poner productos diagonal agregar entonces aquí bien estamos especificando esto todavía no declaramos bien nuestras rutas dentro de esto pues para cuando le demos pues nos tiene que mandar a lo que es el formulario adecuado pero pues aquí lo definimos ahorita le doy control s y podemos verificarlo entonces por ejemplo aquí pues ya nos muestra lo que es tienda productos agregar productos es lo que tenemos hasta ahorita hasta el momento bien pues ahora podemos también irnos a la sección de darle un poquito más de estilo entonces en este caso pues también nos podemos ir a lo que es vamos a irnos aquí a inicio y podemos buscar lo que es boot 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 watch y aquí dice que son temas pues libres para bootstrap no entonces podemos darle aquí clic esperamos a que cargue y aquí nos da diferentes temas no que podemos ocupar para para nuestra página aquí nos da pues una vista previa podemos ocupar cualquiera de los que tenemos aquí ya ustedes ocuparán el que más les guste no sé aquí nos ofrece varios y como lo podemos hacer pues en este caso a lo mejor aquí podemos checar alguno de ellos por ejemplo aquí podemos seleccionar el de solar podemos dar clic nos da la opción de poder descargar o una vista previa y en este caso le vamos a dar aquí en este de aquí lo selecciono le doy clic derecho y le voy a dar abrir enlace en una pestaña nueva entonces por ejemplo aquí nos da todo lo que contiene esto entonces en este caso voy a copiar el link que tenemos aquí de Woodswatch y me voy a ir otra vez a a mis estilos en el index.html para cambiar esta parte vale entonces nos vamos otra vez a index y aquí donde ya está nuestra donde habíamos pegado lo que era nuestro link de Bootstrap podemos pegar aquí el link del estilo que seleccionamos entonces voy a guardar todo lo que está en el HR aquí y lo pego acá control S y a lo mejor aquí no no se ve tanto el cambio por ejemplo aquí se ve de esta forma bien aquí vamos a ver que pasa vamos a ahorrar de todo lo demás y nada más sacamos esa parte que todo eso es de de bootstrap entonces en este caso ya nos vamos a poner aquí red para ser igual style estoy les vamos a guardar actualizamos y aquí vemos que le aplica lo de este tema de solar, entonces bien en este caso yo voy a ocupar otro aquí nada más es para pues eso es para que vieran como funciona entonces por ejemplo aquí igual voy a ocupar otro a lo mejor este de aquí porque digo no, pues a lo mejor no me gustó el fondo de color, lo quiero más más estético, más formal pues igual, entonces en este caso ya no me lo quería, pues igual le doy clic derecho selecciono el de aquí, clic derecho abrir en una nueva pestaña y ya en este caso pues ya nada más selecciono control C lo pego en el HRF de aquí quitamos esto de aquí control V guardo, control S actualizo acá y pues ya no, así lo tenemos entonces en este caso pues ya si vemos pues tiene esta apariencia entonces ahí ya ustedes eligieran algún tema que les guste de aquí de Bootswatch y pues ya continuamos aquí con esta parte bien, vamos a cerrar a lo mejor ahorita esta parte de aquí vamos a cerrar el index y nos vamos a ir a la parte de igual, ¿no? sobre la carpeta de app aquí encontramos un archivo que se llama app routing modules entonces puedo seleccionar ese archivo y pues aquí vamos a empezar a a modificarlo aquí en este caso pues vamos a a mostrar lo que es lo del product list que viene de product list component .html entonces en este caso aquí product list y va a venir de aquí esto de acá entonces bien, aquí bueno, abrimos este de aquí app con routing modules vamos a cerrar mientras esto es de acá y vamos a empezar aquí bueno, aquí si vemos por ejemplo esta importación de aquí pues permite definir rutas dentro del app esta de aquí entonces podemos ponerle aquí un comentario entonces esto de aquí pues va a permitir eso de ahí entonces importación que permite definir las rutas de la app ¿sale? bueno, de la de la aplicación ¿sale? esta de aquí vamos a darle aquí enter y vamos a declarar una importación entonces en este caso pues vamos a importar lo que es product list component que viene pues de producto list ¿sale? entonces por ejemplo aquí este de aquí que habíamos mencionado ahorita entonces vamos a poner aquí un comentario importamos el archivo que viene en la ruta siguiente entonces vamos a poner aquí import vamos a abrir llaves producto list component si bien pues ahí ya al seleccionar el producto list component pues viene de de la ruta de la carpeta de componentes dentro de la subcarpeta producto list que es esta de aquí y nuestro archivo ¿no? producto list component entonces ya que tenemos esa importación nos citamos aquí en la línea 7 o aquí dentro de los corchetes le damos enter y vamos a poner aquí un comentario creamos objetos vamos a crear objetos abro unas llaves y vamos a poner lo que es el path vamos a ponerle comillas simple coma vamos a ponerle un redirecto 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 vamos a ponerle aquí comillas y aunar productos coma un path match un path match un path match full entonces ya que tenemos ese objeto de in de la ruta vamos a agregar aquí en el path abrimos otras llaves aquí vamos a poner coma que se me marca error de que es otro objeto y vamos a poner aquí el path dos puntos vamos a poner aquí productos coma vamos a ponerle un componente component dos puntos producto list component vamos a ponerle un componente vamos a ponerle un comentario se creó la ruta para abrir un componente y aquí también bueno ahí ya que generamos estos dos objetos pues también pues eso es lo que nos va a mostrar o esto de aquí que tenemos aquí abajo pues muestra lo que está en el archivo producto y un list punto component punto och también entonces esto es lo que vamos a traer y se crea esta ruta cuando le damos a lo mejor a esa ahí de aunar productos pues no tiene como estar eso de ahí sale entonces guardamos entonces aquí se van a crear todas las rutas para nuestros pues nuestras clases o las tablas que vayamos a ocupar aquí pues en este caso como tenemos producto pues hacemos esta parte de aquí y ahora todos los componentes que vamos a renderizar pues se van a poner en lo que es app componen.html ahí donde teníamos todo el código que se mostraba anteriormente y pues aquí vamos a a meter nuestra ruta dentro de una clase container aquí voy a cortar esto de aquí vamos a poner un DIP 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 CLASS y con container P1.4 vale esto para que se entre un poquito de hecho ahí le podemos poner un comentario de hecho ahí le podemos poner un comentario entonces ahí ponemos ese comentario guardamos y bien pues ahí ya se centró lo que tenemos aquí ¿no? producto list works entonces bien pues aquí ya tenemos esta parte de aquí luego ahora pues vamos a ir a producto list componen.html este de aquí donde es lo que se muestra ahorita en pantalla ¿no? producto list works esto de aquí entonces aquí como dicen ya uno el producto es lo que se muestra que es lo que estamos diciendo aquí ¿no? en la ruta ya uno el producto es que es la raíz entonces aquí nos vamos a esta parte bueno vamos a cerrar esto de aquí mientras producto list works y aquí vamos a también abrir lo que es app.module.ts esta esta acá entonces vamos a importar aquí el producto service ¿no? porque vamos a importar esto de aquí esto de aquí vamos a importar vamos a importar vamos a importar y que viene pues de la carpeta de servicios y es nuestro archivo ¿vale? entonces ahí guardamos bueno ahí tenemos esta importación podemos guardar vamos a ir más abajo aquí lo que es provider y aquí dentro de los corchetes tenemos aquí donde vamos a traer ese ese archivo producto service y guardamos entonces así mandamos a traer lo que son los datos de la carpeta de servicios y ahora pues nos vamos a conectar a lo que son nuestros servicios de la red SAP vamos a abrir lo que es el archivo de producto service punto TS entonces en este caso ya que lo mandamos a llamar pues vamos a abrir ese ese archivo producto service punto TS en el cual pues vamos a traer todos los métodos para pedir los datos ¿vale? entonces aquí vamos a empezar a traer todos los métodos que van a hacer que funcione nuestro CRUD y vamos a hacer unas importaciones aquí vamos a llamarlo que es un módulo de angular el HTTP pues que nos va a servir para pedir los datos y realizar las peticiones como en el postman entonces en este caso pues vamos a hacer la importación correspondiente aquí HTTP client y viene de angular es aquí arroba angular común y diagonal HTTP ¿vale? aquí está nuestra libreria entonces guardamos y como les digo pues con esto vamos a poder hacer peticiones a HTTP pues como en postman entonces bien pues ahora vamos a a irnos más abajo aquí ya tenemos nuestra clase de aquí de productos service y vamos a crear lo que es una propiedad donde esté la ruta entonces aquí podemos bueno crear una propiedad donde esté la ruta entonces vamos a poner aquí API y un bajo URI vamos a poner lo que es el igual y vamos a poner lo que es HTTP dos puntos diagonal diagonal localhost dos puntos tres mil diagonal APP ¿sale? aquí ya lo dejamos así definido de esta forma ¿por qué? lo dejamos aquí en APP porque ya después vamos a ir manejando las rutas nomás con lo que hemos puesto vayan al producto o lo que vayan a ser ocupando ¿vale? vamos aquí a hacer lo que es hacer una instancia para poder ocupar lo que es la propiedad HTTP y lo vamos aquí dentro del constructor entonces vamos a poner private HTTP dos puntos y pues ya viene de HTTP client entonces ahí ya tenemos esa parte vamos ahí en nuestro método constructor y vamos a declarar en este caso vamos a poner get productos para que obtenga lo que es la lista de los productos y vamos a poner aquí un return dis punto api bueno aquí en este caso la propiedad HTTP para poder ocupar los métodos vamos a poner el get abrimos paréntesis clic con el final y aquí pues vamos a poner las comillas invertidas las comillas invertidas pues se ocupan mucho en javascript entonces aquí en este caso nos podemos sacar con al 96 ya tenemos las comillas invertidas y pues estas sirven de mucho ya que a lo mejor con las comillas de las normales que ocupamos para tener una cadena o las doble comillas pues a veces se confunden cuando tenemos un apóstrofe o algún o algún otro texto que tenemos entonces aquí en este caso por eso ocupamos las comillas invertidas pues ya que son muy comunes en javascript entonces tenemos al 96 luego dentro de las comillas signo de pesos abrimos llaves dis punto api uri y fuera de la llave diagonal productos vale entonces esto pues ya nos va a traer toda esta ruta y ya nomás la declaramos diagonal productos ya tenemos esa parte entonces ahí ya tenemos ese método vamos a realizar el otro método para a lo mejor un un solo producto nos hago una búsqueda get producto ya ves aquí en este caso pues producto vamos a ponerle lo que es porque lo va a buscar código string código pues viene siendo mi llave primaria la que manejo pues en mi base de datos y podemos ver una descripción aquí tenemos la consola ¿no? producto aquí no se lo que está ahí está ¿no? entonces bien aquí ya tenemos esta parte aquí igual hacemos un retorno dis punto http punto igual get ponemos paréntesis comillas invertidas al 96 signo de pesos llaves dis punto apiudin diagonal productos signo de pesos bueno aquí diagonal signo de pesos llaves y pues nuestro atributo ¿no? código entonces aquí pues lo que va a obtener pues es dependiendo el código el parámetro que le mandemos pues ya es lo que va a mandar vale vamos a guardar aquí y tenemos esa parte bien aquí no hemos movido esta parte estamos definiendo lo que son los servicios que son los métodos que vamos a tener con la ruta ya predefinidas aquí si vemos el servicio de angular pues sigue activo por eso podemos ver pues aquí esta parte de aquí y vamos a continuar ahora vamos a crear lo que es una interfaz vamos a irnos a la carpeta de modelos y vamos a abrir lo que es el archivo producto ts entonces nos vamos a modelos producto ts y vamos a crear lo que es una interfaz se crea una interfaz entonces vamos a con el export interface y producto así como cuando a lo mejor anteriormente creamos interfaces en con javaserver faces para los métodos abstractos entonces en este caso nada más esta interfaz lo que va a tener van a ser todos nuestros parámetros de nuestra base de datos entonces si bien aquí podemos tener esto de aquí nuestros atributos el código pues y todos estos atributos los vamos a nombrar acá entonces vamos a ponerle código número vamos a poner el nombre string presión presión do range Vamos a ver aquí más Continuar Descripción Igual no se les olvide Escribir bien Porque luego Por alguna letra Ya ven que no funciona Y vamos a ver Imagen Y por último Pues dice la fecha Fecha En este caso Pues la ponemos Como Como Tenemos Nuestra interfaz Entonces en este caso En la interfaz Pues Se declaran los atributos De nuestra tabla Como les digo Pues aquí Ocupamos La consola De TypeScript Y ya como tenemos El servicio de MariaDB Pues aquí ya Podemos en la descripción O igual Pues pueden ver Su archivo De De secuela Que tienen por ahí Pero ya También lo pueden checar Entonces en este caso Cuando hagan igual Una interfaz Para sus otras Tablas Pues igual aquí Lo pueden hacer Entonces ahí guardamos Y continuamos Igual podemos cerrar Esta parte Bien pues Vamos a importar Lo que es ya Esa interfaz Entonces aquí Podemos Irnos a la parte Igual De nuestro Producto Service Tenemos estos métodos Que ya generamos Antes de generar Los otros métodos Que nos faltan Vamos a importar La interfaz Entonces podemos ponerle aquí Import Vamos a ponerle aquí Producto Y ya sabemos Que viene Modelo Producto Entonces aquí podemos Importamos La interfaz Vamos a la parte De abajo Continuamos con el otro Método Vamos a ponerle Create Producto Ahí es el nombre Que le quieran dar A su A su método Se los pueden poner En español O en inglés Como gusten Entonces Create Producto Vamos a ponerle aquí Producto Dos puntos Producto Entonces aquí ya Continuamos Vamos a ponerle lo que es El return Igual Return Dispunto HTTP Punto En este caso Es post Y mandamos lo mismo Signo de pesos Lleves Dispunto Apiuri Producto Y todo esto Nos va a traer Lo que es El objeto Llamado Producto Entonces bien Pues aquí Tenemos esa parte Y vamos a continuar Con los otros Dos métodos Entonces en este caso Pues voy a copiar Este de aquí De la búsqueda Son muy similares Lo pego aquí Y vamos a ponerle aquí Delete Producto Igual es por el código Cambio el método Delete Y lo mismo Productos Y El código Vamos a poner el otro Update Producto Y aquí Si vamos a ponerle un poquito más de parámetros Vamos a ponerle aquí Update Producto Producto Entonces en este caso Pues ya Vamos a ponerle aquí Los puntos Y vamos a poner lo que es el Vamos a mandar lo que es la librería Observable Entonces ahí tenemos eso de ahí El return Dis Aquí en este caso Que sea Spot Ya sabemos Dis punto ap Código Y ya después de las Comillas invertidas Pues vamos a traer Pues ya Nuestro objeto ¿No? Del producto Y guardamos Entonces bien Ahí tenemos lo que son ya Nuestros métodos Del CRUD Posteriormente Si ustedes generaron Más servicios Preso un servicio Para cada una de sus tablas Pues tendrían que hacer Esta parte de aquí ¿No? Entonces bien Pues ya Igual Ahora Regresamos al archivo De App Module Leer Punto TS ¿No? Que siempre tenemos aquí Y vamos a importar Pues ya Lo que es el módulo También de HTTP Aquí podemos ponerle La importación Aquí Vamos aquí Import Así como lo hicimos Anteriormente Vamos a poner Lo que es HTTP Client Module HTTP Client Module Ahí está Y pues ahí Le podemos poner El comentario ¿No? Importamos El módulo De HTTP Ya que lo importamos Pues nos vamos a la parte De abajo En la parte de Imports Ponemos Coma Y ahí lo agregamos HTTP Client Module ¿Vale? Y guardamos Entonces bien Pues aquí Van de la mano ¿Vale? Ya tenemos Las importaciones Debemos Asignar un proveedor El de productos Servicios El provider Y ahora La importación ¿No? Que generamos Bien Podemos cerrar Aquí A lo mejor Ya estas Ventanitas De aquí Y pues Vamos a ir Otra vez A la carpeta De componentes Vamos a minimizar Esto Sale componentes Product list Y abrimos El producto List component El Product list .component .ts Y bien Aquí tenemos Esta parte De aquí Entonces Abrimos Ese de aquí ¿Vale? Entonces Componentes Product list Y Product list Component .ts Entonces Vamos a hacer Una importación Aquí Vamos a ponerle Un comentario Vamos a importar Al archivo De producto Service Vamos a importar Que es el que tenemos Acá Ponemos la extensión Para que sepan Cuál Entonces Aquí vamos a hacer La importación Import Abrimos las llaves Producto Service Y si vemos Pues ya Viene Toda esa ruta ¿No? Y guardamos Bien Pues ahora Nos vamos Aquí en la parte De Lo que es El constructor Igual Y vamos a Declarar Private Vamos a poner Aquí Producto Service Producto Service Dos puntos Producto Service Ahí tenemos Esta parte Ya que Hicimos La instancia Nos vamos A esta parte De aquí A ese método Y Vamos a Declarar Aquí Dis Punto Producto Service Punto Aquí si vemos Ya nos aparecen Los métodos Que tenemos Y vamos a mandar A traer Lo de Get Productos Abro Paréntesis Punto Subscribe Ponemos Abro Paréntesis Ponemos Lo que es Res Igual Y vamos a mandar El resultado En consola Entonces Console Punto Log Y va a mandar Del resultado Tengo la coma Vamos a mandar Un error Vamos a poner Lo que es Console Punto Error Y mandamos El error Y aquí Ponemos Punto Controles Entonces Si bien Guardamos Vamos a irnos A nuestro Navegador Vamos a darle Aquí Actualizar Vamos a darle Un F12 Para ver Lo que nos muestra Entonces Aquí Por ejemplo Así vemos Tenemos F12 Y como le dijimos Aquí a nuestro Archivo Que lo mandara En consola Pues lo Lo que obtiene Productos Prácticamente Pues Ya Si vemos Aquí en los Arrays En los Arreglos Pues nos Manda Lo que está En nuestra Base de datos En este caso Tenía Estos dos Lo puedo Mostrar Aquí En MySQL Aquí Se le gasta Disco From Vamos a hacer esto Un poquito así Y ahí tenemos El 2 y el 3 Balón 300 Escoba 53 Y demás Entonces aquí está Balón 300 Escoba 53 Si selecciono Uno Pues ya Me lo muestra De esta forma Todo el arreglo Si muestro El otro Pues ahí está Entonces ahí Le estoy diciendo Que en consola Me muestra Esta parte De aquí Pero pues en vez De que nos lo muestre En consola Pues vamos a De nuevo A nuestro archivo Y vamos a crear Un arreglo Llamado Productos Vale Entonces aquí Vamos a minimizar Esto Y nos vamos Otra vez a Producto List Component Bueno aquí En este mismo Que estamos Y pues ya Vamos a Crear el arreglo Arriba de nuestro Constructor Aquí Vamos a ponerle Productos Dos puntos Vamos a ponerle Any Va a ser igual A un arreglo Entonces aquí Le voy a ponerle Un comentario Para que Creamos El arreglo Llamado Productos Bueno Creamos un arreglo Vacio Llamado Productos Para cuando Manuemos Las redes Bueno Para cuando Manuemos Una respuesta Pues se va a mandar De aquí De esto Que escribamos Acá Más abajo Vale Entonces bien Aquí ya Generamos Lo que es El El arreglo Y vamos a Modificar esta Línea de aquí Entonces aquí En lugar de Red De mandarle A la consola Vamos a ponerle Llaves Y vamos a ponerle Aquí Dis Punto Productos Que es nuestro Arreglo Va a ser igual Al resultado ¿Sale? Y esto quiere decir Pues Que se llena El arreglo Con la respuesta Que enviamos ¿Sale? Entonces Todo lo que obtiene De productos Se va a llenar El arreglo Con la respuesta Que Que obtengan De ese método Entonces Guardamos Y continuamos Bien Este de aquí Lo podemos cerrar Vamos a Maximizar Esto de aquí Y Igual En la misma carpeta Product list Pues Nos vamos a ir A Lo que es El producto List Component Punto HTML ¿Sale? Ya que abrimos Esa parte Y si vemos Pues ahí nos dice Producto List Works Que es lo que se muestra Aquí en el navegador Entonces En este caso Pues ya Vamos a A quitar Esto de aquí ¿Sale? Y vamos a crear Las columnas Que vamos a A generar Entonces En este caso Vamos a poner Punto Col Yon MD Yon 4 Por ejemplo Le damos Enter Y ya nos hace La división ¿Sale? Dentro de esta de aquí Vamos a ponerle aquí Que Vamos a ponerle Un Asterisco NG For Vamos a ponerle Que sea igual En comillas Y vamos a mandar Lo que es Una variable Llamada Producto Let Producto Of Productos Que viene De Productos Sale Entonces Vamos a crear Una variable Llamada Producto Y esto va a ser Para cada Producto De cada Columna Que tendremos Y pues Para que no estemos Repitiendo Pues todo esto A cada rato ¿No? Entonces Esto de aquí Crea una variable Producto Y se le asigna Pues a cada Producto Que se vaya Agregando ¿Sale? Entonces bien Aquí generamos Ahora Otro Otra Clase Cart Entonces en este caso Punto Cart ¿Sale? Y vamos a ponerle aquí Que el texto Este Centrado Text Text Centro Dentro de esto Vamos a generar Dos divisiones Crear una cabecera Pues para cada juego En el Header Y Donde va a ir El nombre Del producto Y Un cuerpo Para esa Para esa Etiqueta ¿No? Para cada producto Entonces en este caso Pues vamos a poner Lo que es Aquí Punto Cart Header ¿No? Ahí está Y mismo de este Punto Cart Posteriormente En el encabezado Pues Vamos a Aquí en el Header Vamos a mandar A traer Llave Llave Producto Que es nuestra Variable Punto Y en este caso Vamos a traer El nombre De nuestro Producto ¿Sale? Control S Y vamos a ver Que pasa Aquí en el navegador Pues aquí Si vemos Pues ya dice Balón Escoba ¿No? Ya tenemos Esta parte De aquí Balón Escoba ¿Sale? Que son Los dos datos Que teníamos Aquí ¿No? Balón y Escoba Bien Vamos a continuar Aquí Pues ya Para que se sigan mostrando Los demás datos Pero pues aquí Para darle A lo mejor Un poquito De De más estilo O para que tengamos Algunos íconos ¿No? Para a lo mejor Nuestros botones O para algo Que vayamos A ocupar Pues vamos a A ir a Phone Aguasón ¿No? Entonces podemos Irnos aquí Podemos En Google Podemos poner CDN Aguasón Aquí Seleccionamos Esta de aquí Libraries La seleccionamos Y pues Podemos copiar Esto en el Index ¿No? Entonces Podemos copiar Esta que aquí Dice de todos ¿No? Lo que vamos a copiar Es el Link tag Este de aquí ¿No? Si no nos queda En la URL Pues Sería eso Entonces voy a copiar El link tag Y lo mismo Me voy a ir aquí A Esta parte Nos vamos a Lo que es el Index .html Y debajo de Nuestra Etiqueta De estilos Del Bootswatch Pues Vamos a pegar aquí ¿No? Ahí está Entonces ahí tenemos Lo que es Lo del Phone Aguasón ¿No? Guardo Y pues Ahí Ahorita Vamos a ver Cómo funciona En esta parte Entonces bien Ya copiamos Esa parte Para nuestros Iconos Regresamos A Lo de aquí Vamos a poner Aquí Un En el Car Header Vamos a poner Aquí Un VG Vamos a poner Un VG Dark Vamos a ponerle Un texto Blanco Text White De Guion Flex Y vamos a Justificar Que todo el Contenido Pues Este En Medio ¿No? O en el Centro Que se centre Bien Entonces vamos a ponerle Aquí VG Dark Text White Deflex Justify Justify Yon Content Yon Between Y vamos a linearlo Align Yon Yon Items Yon Center Bien Ahí tenemos Esta parte De ahí Después de que muestre El nombre Pues vamos a poner El botón Vamos a poner Aquí Un Button Vamos a ponerle Una clase Así como Cuando lo hacíamos En Spring Que igual Ocupábamos Lo que era Bootstrap Btn 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 Y ya dentro del botón Vamos a ponerle aquí La etiqueta Ahí Vamos a ponerle la clase Vamos a ponerle Far Far Yon Trash Yon Alt Y guardamos Entonces Vemos aquí En el navegador Y vemos que ya Nos puso Pues el Contenido Dark Bueno El fondo Dark Que es negro La letra En blanco Y pues ya Nos pone el botón En Color rojo Por el Btn Danger Y nos pone el ícono ¿De dónde sale el ícono? Pues sale de De la Del Estil Del Estil Hit De For the Weston ¿No? Por eso es que copiamos Este de aquí Sale Entonces Ahí Obtiene Iconos Y pues ya Todo esto de aquí Por esto que Tenemos aquí O esto de aquí Pues es el El ícono Que Que obtenemos ¿No? Eso lo pueden checar Ahí ya en la documentación De la página oficial ¿No? De Phone Now Weston Bien Pero ya en este caso Pues vamos a A declarar aquí Ya Lo demás Dentro del Carbody Del cuerpo ¿No? Vamos a poner aquí Un P Llave Y vamos a poner Producto Y bueno Punto Precio Que son No podemos copiar Esto de aquí Si no recuerda Pero ya nada más Hacemos la descripción Y aquí deben estar Nombre Precio Cantidad Descripción Descripción Y podemos poner Aquí abajo de la descripción Podemos poner A lo mejor un botón Para cuando queramos Actualizar ¿No? Entonces podemos poner Un Ahref En este caso Todavía no definimos La ruta Vamos a ponerle La clase Btn Btn Aquí Un info Btn Guión Bloc Y en este caso Podemos poner Editar Producto Podemos guardar Y aquí ya nos muestra ¿No? Los datos Balón 301 Patito Y demás ¿No? Vamos a Poner la imagen En este caso La voy a decidir Poner aquí arriba ¿Sale? Para que se vea Después del nombre Entonces aquí Entre los Antes del DIP Del Carbody Después de la etiqueta Del libre Cierre Del header Vamos a poner aquí La imagen Img Vamos a poner aquí SRC Va a ser igual Producto Punto Imagen Que es nuestro Atributo Que tenemos aquí ¿Vale? Vamos a ponerle un Un tamaño Para que no Salgan tan grandes ¿No? Porque luego Están muy grandes Las imágenes Y ahorita Y ahorita más que Fueron sacadas Productos Se muestra el otro Y ya vemos que Ahí va funcionando ¿No? Va agarrando Forma Y bien Bueno aquí Pues no hemos Definido bien Las Las filas ¿No? Por eso Me muestra aquí Entonces yo quiero que esto Aparezca de este lado Entonces por último Vamos a hacer esa parte Nada más Pues ya para que Terminemos con esta Parte del video De la lista General Entonces vamos a ir a nuestro Archivo de Producto List Component Punto T.S ¿Vale? Vamos a abrir aquí Producto List Component Punto T.S Y vamos a agregar Las filas ¿Vale? Entonces vamos a Lo que es aquí Luego pues Los podemos Declarar aquí Antes de nuestro Arreglo Que Que generamos Vamos a poner aquí Y vamos a poner aquí Vamos a poner un Comentario ¿No? Si importa El host Binding Entonces aquí En este caso Vamos a poner aquí Arroba Host Binding Que es este de aquí Y aquí Vamos a poner lo que es esto Vamos a poner aquí Clás Clases Puede ser igual A Row Entonces en este caso Se agrega una clase De la propiedad Clases Y se da una fila A todo el componente ¿Vale? Entonces si vemos aquí Y el host Y el host Binding Se importó Se importó Aquí ya Y aquí Y aquí Aquí ya Tenemos la parte gustó el video denle like y compartan el contenido con sus conocidos y a lo mejor de otras carreras que les puedan gustar y pues esto sería todo por este video que estén muy bien cuídense mucho y hasta la próxima chao cuídense